¡Ahhh! ¡Ya vejo! ¡Qué fin que tuvo ese pobre inferiño! Se ha hecho un pozo. ¡Eh! ¡Debe de planta! ¡Eh! ¡No la peor! ¡Y eso de qué marido! ¡Eli murió con el hígado chicharrado! ¡Ci ha buscado! Sí, como el chiquito. Al final estaba verde, ¿te acordás? ¡Los todos bandidos! ¡Tres! ¡Aquí es! ¿Sabés lo que pensaba? ¡Que llaman pocos madridas! ¡¿Qué el chiquito? ¡Todos! 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 ¡Los lomos! ¿Dónde van los muertos cuando mueren? ¡Al cielo! ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡No te vayas, todos! ¡Tranco la cena! ¡No, solo la chula, trancó! ¡Solo el trancó! ¡Es joven la cita! ¡Maldó! ¿Quién debería de travar la chula? ¡Solo el chavé! ¡Es siempre tranca! ¡Es la cena! ¡No! 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 ¡No!